Mi nombre es Álvaro Cabezas, tengo 16 años. Soy miembro del Consejo Estudiantil Carmelitas y quiero ser consejero del alcalde. Fui elegido para el programa Un Día con el Alcalde y me di cuenta que puedo apoyar mucho al distrito desde un punto de vista adolescente. Y es por eso que quiero ser consejero. Soy Álvaro Cabezas y marco el número 3. Un Día con el Alcalde.